Buen día, así es, en todo el país. El Frente de Izquierda espera hacer una buena elección, ratificando un proyecto alternativo al que está en danza en distintos candidatos y aprovechar el espacio para también volver a recalcar a la ciudadanía de que se están eligiendo cinco candidatos, que esto no es un ballotage, y donde también se eligen los representantes legislativos por Jujuy, sea senador, diputados o lo que es Parla Sur, y que ahí es importante también observar quienes efectivamente pueden defender los intereses del pueblo trabajador en un momento económico y político y también social muy complejo, ¿no?, de cómo se llega a estas elecciones presidenciales. Gastón, llevamos a poco más de tres horas, ¿no?, de la apertura de la elección. Tuvieron la oportunidad seguramente de recorrer cada uno de los establecimientos educativos. ¿Cómo se está desarrollando todo? Mirá, hasta ahora, con nuestros fiscales controlando cada una de las urnas, en el sentido de que los puertos puros estén los votos correspondientes, y bueno, con una labor intensa a pulmón, sabiendo de que acá no hay financiamiento privado, como tiene el resto de la política tradicional, y eso también es un agradecimiento siempre a tantas personas que, bueno, se toman el día domingo para estar desde las 7 de la mañana hasta horas avanzadas de la noche haciendo una labor que es la que permite que efectivamente, bueno, la voluntad popular, en este caso para con la izquierda, se pueda sostener. Si no tenés fiscales sabemos que del otro lado juegan muy sucio, y bueno, hoy por hoy, gracias a eso, no hemos tenido grandes problemas en lo que va de esta mañana. En minutos emitís tu voto, ¿no? Pero ¿cómo continúa la jornada? Bueno, continúo con este esquema de recorridas, de control, de reclamos ante el juzgado, para que, insisto, se pueda dar un comicio en donde a la izquierda no le falte nada, y bueno, y advertir también esta cuestión que te decía antes, ¿no? Que en una situación tan crítica es un mensaje para todos aquellos que mañana ya están especulando, acorde a cómo sea el resultado de hoy, votar, subir el dólar, más, menos, pero seguir devaluando, generar más inflación, y bueno, y un lunes que vamos a ir a la panadería y vamos a encontrar ya el pan a mil pesos, ¿no? Entonces todo eso lo frenamos, y esto es un voto también con convicciones para que todo eso se pueda poner un freno y que no nos sigan empobreciendo. Eso es también un llamado que estamos haciendo con Alejandro Vilca, Natalia Morales, con quienes estuvimos también recorriendo escuelas durante la mañana. Gastón, ¿dónde van a esperar los primeros datos oficiales? Como siempre, aquí en la capital, Eugenia, en San Martín 823, y también en los locales que tenemos en Ledesma, que tenemos en Palpalao, Mahuaca, La Quiaca y otros puntos de la provincia donde estamos haciendo una cobertura de prácticamente todas las escuelas de Jujuy. Muchísimas gracias. De nada, a ustedes.